El de Dublín era ya conocido por aquel entonces como el mejor whisky del mundo Y John Jameson adquirió una destinería Él sabía que sus competidores eran muchos Que eran irlandeses Y que sabían hacer el mejor whisky Pero John Jameson fue un tipo muy osado Y supo dar en la tecla adecuada Para que marque la diferencia ¿Sabéis por qué? Porque no tenía miedo Esto ocurre Están zelfos. Chau. Quedamos en la calma de Desamus ¿Te importa uno, compañera, a ver qué pasa?